La selección de Costa Rica consiguió un triunfo sufrido de 2-1 en su visita a Martinica, resultado que es valioso en sus aspiraciones por meterse al final Ford de la Liga de Naciones de la CONCACAF y ahora se disputará el liderato del grupo contra Panamá el próximo martes. El encuentro fue bastante complicado para los ticos, no tuvieron facilidades y todo se les complicó al minuto 19, cuando Mikael Byron dejó tirado a un defensor centroamericano y tras quedar solo frente al guardameta, definió de derecha para hacer el 1-0 a favor de los de casa. Costa Rica es segundo de grupo y ahora se jugará el primer lugar de la tabla cuando el martes reciba la visita de Panamá en el Estadio Nacional. Solo les sirve ganar para avanzar al final Ford, mientras que los canaleros les basta con un empate. Porque yo creo que hay mucho que hablar, mucho, muchísimo. Especialmente del hombre que está sentado en el banquillo, que yo creo que deja una deuda tremenda, no enorme, total. Y no solo hoy, es una deuda que viene desde el Mundial, del equipo que juega casi a nada, que juega muy mal, que tenemos algunos resultados, pero de esta forma, para mí el gran señalado se llama Luis Fernando Suárez. Sí, oye, yo quiero empezar dándole un consejo a la federación, si me permite. Como me lo dice un amigo. ¿Que espejan las horas? No, 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 no. Ah, bueno. Todo ese consejo todavía no. Que hagan 5 por 1 para el martes. 5 por 1, por la compra de, o sea, que puedan entrar 5 con un boletaje. Porque yo les digo una cosa, o sea, por más de que uno quisiera invitar a la gente, que hay que hacerlo, porque es el equipo de nosotros, es el equipo de Costa Rica y hay que apoyarlos hasta el final, y en eso estoy claro. Pero el espectáculo que están dando es malo. Yo creo que hay que contextualizar primero, porque cualquiera que viene... Es muy malo. El partido de hoy fue triste, pero yo creo, Gustavo, que también hay que decir, para mí el culpable, o el señalado, o el responsable, el nombre que usted le quiera poner, está en el banquillo, se llama Luis Fernando Suárez. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que da Joel Campbell, ya sabemos lo que es Waston, ya sabemos el rendimiento de Calvo o de Duarte, pero desde la alineación nos damos cuenta que hay errores de Suárez, que toma malas decisiones, a veces en convocatoria, a veces en alineación, y yo creo que eso se traslada a la cancha. Bien lo decía Monte, por ejemplo, en el primer tiempo lo regalamos. Ese regalo es un regalo del técnico. Generalmente uno tiene alguna expresión de alegría cuando la selección anota. A mí hoy, francamente, no me nació. Y no porque no me haya alegrado que la selección gane, pero yo creo que hay triunfos que hacen la... Yo creo que hay triunfos que hacen la... No, pero este... No, no, Josué, es que... No, no, porque... Lo necesitamos estadísticamente para clasificar el Final Four. No vamos, no vamos. Es que lo que ocupamos es eso a veces. Necesitamos partidos para mejorar, para encontrar equipo. Pero, pero Josué, es que necesitamos a veces un golpe realmente. A la realidad, Gustavo, voy. Yo no es que desee que no vayamos. Si usted me dice, Gustavo, que esto iba a servir para despedir a Suárez, para agarrar su contrato y finiquitarnos, yo te la compro. Lo que pasa es que íbamos a quedar eliminados del... Vas a oír. No íbamos a ir al Final Four y vamos a seguir con Suárez. Vas a oír. Ya me parece estar escuchando al presidente de la federación y ya me parece estar escuchando a Suárez. Que sí, que no jugamos bien, pero que al final se sacó la casta, que al final es el pedigree de Costa Rica y entonces se sacó el triunfo y que además en el Caribe siempre nos ha ido mal y que bueno, esto no es nuevo, pero que se sacó el triunfo y que tenemos clara la oportunidad de ir al Final Four. Yo no sé. A mí me parece que hay besos engañosos y que hay triunfos que son vergonzosos y el de hoy es un triunfo vergonzoso. Tampoco quiero tirar a Martínica como tan abajo. Martínica le empata a Honduras y le empata aquí a la selección de Panamá. Tampoco era que era un paseíto. Pero el partido a mí me parece que nos lo tomamos con displicencia en el primer tiempo. Pero Montes, perdóname. Porque te guardaste a Suárez, te guardaste a Brandon, te guardaste a Jewison, te guardaste a Martínez, te guardaste a Fuller, te guardaste a Aaron Suárez, te guardaste a Contreras. ¿Me explico? O sea... Ojo, 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 porque vos estás haciendo una comparación que puede ser un poco engañosa. El Martínica que le empata a Panamá es un 11 contra 11. Montenegro, es que no pude sacar del análisis que hoy jugamos contra Martínica. Lo expulsaron al 35, ¿no? Y al mejor jugador. Y al mejor jugador del equipo, además, el que nos mete un colazo para Puskas. El gol que nos mete. Dicen que están levantando la cadera de Francisco Calvo, del estadio. Pero, o sea, perdón Montenegro, el análisis tiene que ser más rudo para Suárez. Porque fueron 10 contra 9 el 80% del partido. Y no encontrábamos maneras. No ves una forma, la selección no tiene un modelo. ¿A qué juega la selección? Para mí se repite aquí un tema. Desde la eliminatoria, para mí Suárez es un mal alineador. O sea, cuando usted tiene que poner el 11 estelar, falla. Incluso la famosa comisión que llega, yo creo que la auxilia a Suárez. Porque Suárez, recuerden que la primera fase de Suárez en la eliminatoria es terrible, fatal. Cuando llegan los famosos microciclos y la comisión, yo creo que le ayudaron y le solventaron un poco el camino. Pero en general, Suárez deja debiendo. O sea, y los números generales. Suárez con su tercer mundial, que fue el nuestro. O sea, Suárez va, cada mundial va peor. 2006, 2014, cada mundial va peor. Récord histórico negativo para nosotros con el 7 a 0. Terminamos un mundial con 11 goles en contra. 6 disparos en toda la competencia. Y hoy estuvimos a punto de perder con Martinica. O sea, lo de Suárez, yo no sé si en la federación lo ven como con naturalidad, como si no pasa nada. Porque si esto fuera, un entrenador nacional estaría despedido ya. Y hay frases que leo, por ejemplo, que dicen, la selección, o no, el fútbol de Costa Rica está en la calle. Y yo no lo comparto. Es que yo veo hoy a la selección y yo veo buenos jugadores. Puedo ser mejor. Yo veo buenos jugadores. Puedo ser mucho mejor. Yo veo cómo recomponer esto. Yo veo cómo recomponerlo. A mí, claro está. O sea, yo tampoco voy a lanzar campanas al vuelo contra un rival que se nos replegó completamente en la segunda parte y que nos avivó también la posibilidad de jugar con el espacio. Pero yo vi bien el coche, yo vi a Suárez. Sí, pero con el técnico. Yo vi buenas cosas. Claro está. Es que ese es el gran detalle. Yo insisto, y aquí Tomás nos explica el funcionamiento del equipo. Usted puede tener la idea que quiera, Tomás, en funcionamiento, pero ¿quién la aplica? Bueno, se supone que la aplica el que está en mejor rendimiento. Si usted tiene una gran idea, pero quien la aplica es alguien que no está pasando por su mejor momento, que a veces juega, que a veces no juega, que está más bien disputando el descenso con otro tipo de fútbol. Bueno, pues probablemente esa idea se le trastocada. Yo creo que es lo que ha pasado. Por eso, por eso el técnico es el que mejor gana, o por lo general, al menos de que en tu equipo esté Messi, Cristiano o Neymar. Pero por lo general el técnico es el que mejor gana. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad y tiene el poder de cambiar el rumbo a un equipo. Para bien, como nos ha pasado, por ejemplo, yo no sé si en Italia 90, sin Bora, hubiéramos logrado lo que logramos. Bora nos potenció. Pero en el 2014, Pinto nos potenció. Pero también pasa el revés. Hoy yo creo que la selección podría estar mejor. Pero las decisiones de Suárez no minimizan. Por ejemplo, creo que también se parece a lo que le pasó a la Liga contra Los Ángeles. El desastre de la Liga acá en el estadio Alejandro Moreira Soto, yo creo que se podía evitar con mejores decisiones de Karevic. Hoy se podía evitar esas... Yo perdí cinco años de vida viendo ese partido. De verdad, el sufrimiento, la congoja y la angustia que nos está haciendo pasar a este señor Suárez con sus decisiones. Con sus terquedades, con sus convocados, con sus alineados, es innecesario. La selección puede estar mejor. Nuestro fútbol no es así de malo. Hundidos en la zona media. Es un 5-4 y acá está Campbell. 5-4-1 para defenderse con Martinica. Contra Francia. Entonces, y avancemos, porque yo siempre digo... No, muchachos, gracias a Dios expulsaron al muchacho Martinica. 11 contra 11. No ganamos este partido. 11 contra 11 perdíamos contra Martinica. Por primera vez en la historia, ¿verdad? No, eso delata a Suárez. Dejemos ahí la pizarra. Porque eso de repintar así la línea 5, ¿cómo vas a jugar línea 5 laterales ahí metidos atrás contra Martinica? ¿Qué perdón? ¿Llegaste a buscar el empate a Martinica? ¿Acaso? La introducción, la inserción de Gerald Taylor a mí me marca que es una línea de 5, que es una línea de 3 mentirosa. Suhander sí sube, pero Suhander cuando sube queda abajo de Gerald Taylor. Pero Gerald Taylor no es un jugador que suba de nuevo, lo repito. No, no. Entonces, ¿por qué íbamos a esperar, Tomás? ¿Por qué íbamos a esperar que Gerald Taylor jugara como Cafú? O como Michael, o como Christian Gamboa. Sí, el campeonato nacional nunca lo hace. ¿Por qué íbamos a esperar eso? ¿Ustedes se acuerdan que el partido en Columbus de la selección de Costa Rica contra los Estados Unidos, se acuerdan que el partido en Columbus Suárez coloca a Brian Ruiz como un extremo por la izquierda, apoyando a Matarrita, y que por ese sector, Estados Unidos, con los serguiños de eso, nos toma, pero prácticamente... Nos tomamos 20 minutos. Claro. Ese tipo de decisiones de Suárez son repetitivas. Colocar jugadores en funciones que habitualmente vos decís, este jugador no te pone para esto. Por ejemplo, vos pones a Taylor como un lateral.